Conectate a la vida Conectate a la alegría y vuelve a empezar Que todo puede cambiar 11 días del maestro Día de las maestras Bueno que pasen muy pero muy lindo su día Este día de descanso Y bueno y los niños Que se encontrarán en la casa Con sus papás en este día del maestro Bueno Vamos a los agradecimientos De la gente que me viste Miren que lindo Bueno esto es todo ropa de indecisa indumentaria Como les comenté en estos últimos lunes Eli está trayendo estos diseños exclusivos Para nosotras las rellenitas Que la verdad que son colores muy lindos Con mucho brillo Y también Bueno el pantalón son Pantalones con expander Así que muy lindo Muy linda calidad Buscala Eli en En Instagram como indecisa indumentaria O llamar al 347-243-1215 Enfóqueme los zapatos Miren lo que son estos estiletos Chicas Estos son de Valkyria Zapatería Mirá lo que son Son un poquito más alto A lo que vengo mostrando habitualmente Pero son cómodos Son cómodos Muy pero muy lindo Estos los conseguís en Valkyria Zapatería En San Martín 863 Bueno como cada lunes Maquillada y peinada Por mi querido amigo asistente Bueno Huguito Yáñez Siempre él viene Y me arregla un poquito la cara Y me peina Yo soy muy De ser muy natural Pero bueno Siempre un touch Nos queda muy pero muy bien Y agradecer como siempre A Edu Bagny A Fran que lo tenemos en control Edu en cámara Y Dicho todo esto Nos vamos a la primera pausa Y hoy tengo Yo no te voy a decir que Hoy tengo un amigo De invitado Porque somos Un poco amigos Nos conocemos Y la verdad que Hoy vamos Más allá de su profesión Y más allá de un cargo Muy importante Que tiene En un área En la municipalidad Vamos a hablar De algunas otras cosas Así que A la vuelta Lo vamos a tener sentado aquí Al señor Marcos Montechiari En Córdoba Mejorar el saneamiento De líquidos cloacales Vale Sumamos nuevas plantas De tratamiento Más kilómetros De colectoras cloacales En la capital Y generamos energía renovable Hacemos Gobierno de la provincia De Córdoba Alma dulce Venta de insumos Herramientas de repostería Elaboración artesanal Trabajamos con materia prima De primera calidad Nos encontramos En pleno centro de la ciudad En 25 de mayo 164 Teléfono 3472 5055 99 Alma dulce Deco House Encontra lo que estás buscando En muebles para comedores Jardín Living Dormitorio Y más Representantes exclusivos De colchones Cienos Y Balmón Deco House Viví tu interior Teléfono 3472 427 238 Seguimos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram Shimmer Capelli Distribuidora de belleza Tenemos productos Para peluquería Manicuría Maquillaje Y estética Y para profesionales Y clientes minoristas Visitanos En 1 de mayo 1027 Marcos Juárez A metros Del correo argentino Contactanos Al 3472 6231 336 Las veredas Son el lugar En que nos hacemos vecinos Allí damos el primer saludo Compartimos las noticias del día O salimos a la vida de ciudad También fue en la vereda Donde aprendíamos a andar en bicicleta Jugábamos a escondidas Y creíamos haber encontrado El verdadero amor Vamos a poner en valor Las veredas de nuestra ciudad Comenzamos Con el reacomodamiento Y la limpieza Sumate Hacé tu parte Contamos con vos Municipalidad de Marcos Juárez Construyendo futuro juntos En Córdoba Incorporar una nueva maternidad modelo Y otros 5 hospitales más A la salud pública Vale Miles de familias Acceden al servicio En forma eficiente Con infraestructura De última generación Hacemos Gobierno de la provincia de Córdoba Que bien te ves Vestida de amor propio Indecisas Indumentaria De Marcos Juárez Te ayuda con el outfit Indecisas Indumentaria Ropa Para la mujer curvy Plus size Instagram Indecisas Punto Indumentaria En Facebook Indecisas Indumentaria 3 4 7 2 43 12 15 Marcos Juárez Indecisas Indumentaria Que bien te ves Vestida De amor propio Bueno ya estamos De re A donde estoy A que Ah perdón Estamos ya de regreso Ya estamos de regreso Y como bien les decía Anteriormente Hoy tengo Un invitado Es un amigo Porque Marcos Montechiari Es un amigo Aquí lo tengo A mi costado Bueno todo el mundo Lo conoce Bienvenido Marcos Bueno Cari Bueno Cari Muchas gracias por la invitación Es recíproco el sentimiento No sé si todo el mundo Me conoce Tampoco Siguiente De muy chiquito Ando molestando En algunos escenarios Pero bueno En Marcos Juárez Marcos Juárez Marcos Juárez te conocen Desarrollar Desarrollarme Por eso es mucho más amplio Para mí que un hobby Sino que es una de las partes Más importantes Sin lugar a dudas De mi vida De tu vida Hablando de tu vida Y fijate vos Sin saber lo que yo te iba A preguntar En qué momento Estás de tu vida ¿Qué momento Estás transitando En tu vida En esta época En este momento? Bueno una Una nueva etapa Una nueva etapa Sin duda Lo que más me Me ocupa Y lo que más Me emociona Actualmente Si bien soy una persona Que le gusta mucho trabajar Es sin lugar a dudas Mi nueva función Como padre Y bueno Y también Esta transformación Que tiene la familia Porque no solamente uno El que se El que entra Como padre Sino se reconstruye Toda Toda la familia Así que estamos Bueno creo que nos transformamos Un poco en una familia Si totalmente Y es un aprendizaje mutuo Es un aprendizaje constante Y bueno Y viviendo Y disfrutando Sobre todo De esta etapa De esta nueva etapa Para nosotros Que es la llegada De Manuel a nuestra vida Que bueno Que además Ha sido un proceso Muy largo Bueno ya Varios conocen Como fue todo El tema Del proceso Creo también Está bueno Un poco Sacarle Sacarle Esa cosita Que todavía tienen Todos estos tratamientos De fertilidad O bueno Que siempre Por ahí hace ruido En algunas personas Nosotros hemos atravesado Un proceso Largo Con Marina Y bueno Creo que Le hemos metido Mucho amor A todo ese proceso Fue en la peor época Porque fue durante La pandemia En el peor momento De Marco Juárez Y de la Argentina Y bueno Y logramos atravesarlo Y eso Nos acercó Mucho más Como pareja Y bueno Y por No por suerte Sino gracias Al trabajo De mucha gente Que estudió mucho Primero Y que le pone Mucho No solamente El estudio Sino también Mucho amor A su profesión Bueno Logramos Ese objetivo Que hoy Ya tiene Casi un año y medio Y bueno Nos tiene A mal traer Pero felices Así que en este momento De mi vida Me defino como padre Y bueno También obviamente Trabajando a full ¿Qué te enseña Manu Cada día Marcos? Y Todos los días La verdad que Nos está pasando Mucho esto De De que Darnos cuenta Que pasa muy rápido Si bien estamos tratando Y hablo en plural Porque así Así lo vivimos Tratando de De disfrutarlo Todo De que sea la prioridad Número uno Y demás Así todo te das cuenta Que pasa volando Y Y bueno Y ya el empezar a hablar Y el empezar a decir Las palabras Mejor Claro Te das cuenta Que esa forma Decir la palabra Mal Que La ternura Que tiene un niño Al hablar Bueno Te vas dando cuenta Que van pasando Cosas, cosas, cosas Todos los días Va aprendiendo Todos los días Algo más Y bueno Es la vida Pero Creo que sobre todo Eso A disfrutar El día a día A disfrutar El momento A entender Que lo que por ahí Parece que no va a pasar Pasa Que lo que parece Que es un problemón No es un problemón Sino que Que lo importante Está ahí En la familia En En los detalles Del día a día Y bueno Y tratar de De entenderlo Procesarlo Y aprender algo nuevo Como decís vos No solamente Que pase Claro Que te deje Una enseñanza Y que uno pueda hacer Todos los días Un poquito mejor Para Para esa crianza De un hijo En este mundo Tan complejo Que estamos Atravesando hoy en día Y que nos llena Tanto de miedo De ansiedades Y de un montón De cuestiones Y bueno Tratar de De ser La mejor versión posible Y no por arte de magia Sino por un esfuerzo Claro O sea Esforzarse por ser La mejor familia posible Para Manuel Y bueno De la misma manera Que yo lo Lo venía haciendo En la laboral Y en mis diferentes Funciones Yo siempre Trato de ser el mejor No quiere decir Que soy el mejor Pero tengo la teoría De que Si uno trata De ser el mejor Probablemente Eh Esté haciendo las cosas Mejor Que si solamente Dejas que fluye Que pase lo que tenga que pasar Así lo he vivido siempre Como guitarrista Esforzándome por ser el mejor Eh Y sabiendo que hay Cien mejores que yo Pero bueno Tratar de ser el mejor Pero bueno Ahora como En la función de padre Y marina de madre Y la función de familia Eh Intentamos ser la La mejor versión Posible Que nos sale Y Claro que si Y bueno Y luego toda esa responsabilidad ¿No? Porque como bien hablamos Del paso del tiempo Que pasa tan rápido Y uno Bueno Conociéndolo Conociéndolo a Manu Parece que Viste Desde que nació Y viéndolo ya ahora Disfrutar Y caminar Y que se yo Ese tiempo que ha pasado Viste Que pasa tan rápido Luego viste La responsabilidad De ir enseñándole Viste Lo que es bueno Y lo que es malo Viste Por lo que bien acabas de decir Por el tiempo que estamos viviendo Viste Que nos están viviendo Tiempos Que se yo Muy agradables Para algunas cosas Otras Muy productivas Para otras Viste Que se yo La tecnología Bueno Un montón de cosas Un montón de cosas Que Que Yo no tengo hijos Pero tengo amigas Que bueno Que hay muchas cosas Que les cuesta bastante Enfrentarlas con los hijos Viste Así sean 5, 10, 15 O 14 O sea No, no Sin duda Es como te decía antes Uno entiende Y ve la Ve la realidad Ve el momento Que estamos atravesando De De la situación Del desánimo Que hay en la gente En general Y bueno Tratar un poco De De En lo que nos toca De De que el niño Este Un poco En una Burbuja Eh En el buen sentido Sí, sí Medio como ajeno A todo eso Claro Y tratar de que estén ajeno A esas cuestiones Es complicado Pero bueno Creo que es lo que Todos los padres O la mayoría de los padres Hacen el día a día De la manera que les sale De la manera que puede No todos tenemos La misma Crianza Las mismas posibilidades O la misma visión Y bueno Creo que Cada uno quiere siempre Lo mejor Para Para su hijo Y es un poco también Lo que Por lo que Los bregamos Los que nos toca Estar O militar En algún partido político Y demás También te cambia Toda la visión De eso ¿No? Entender que Que todo es más urgente En ese aspecto Y que todo es más necesario Y Y Lograr realizar Un cambio No por uno Por los que estamos Actualmente Sino por todos Los que se vienen Que son los más chiquitos Creo que Que esa es la La visión Que a mí Personalmente Me cambió Y bueno Y tratando de balancear Todo Porque obviamente También tenemos Una gran responsabilidad En lo laboral Y Y tratando De balancear Para que todo Fluya de la mejor manera Claro Viste Equilibrando allí Todo lo Todo lo urgente Que acabas de decir Esa palabra Viste Que uno dice Uy viste Porque La vorágine de la vida Los días Que se yo No te alcanzan las horas Y no es Viste No hay cosas Tan urgentes Viste Es vivir El momento La hora El tiempo Que el día Te da Son 24 horas Viste La urgencia Bueno la urgencia Bueno obviamente Si pasa algo urgente De algo que vos tenés Que actuar Inmediatamente Pero viste Cuando Porque si En todo así Todo el tiempo Uno está diciendo Che pero mira Se me pasó el día volando Y si se te pasó el día volando Porque Porque te levantaste A las 6 de la mañana Y no paraste En todo el día Totalmente Y llegas a la noche Agotado Cansado Con una mente Totalmente Viste Fluctuada De tantas cosas Y eso yo creo Que también nos hace A vivir de la manera Que estamos viviendo No lo pongo En todo en general Porque hay gente Que se toma la vida Mucho más Tranqui Mucho más Viste Que se yo Más light Por decirlo de alguna manera Que no me parece mal Al contrario Yo creo que todos Deberíamos tomar la vida así Viste Porque es un instante Viste Yo coincido Porque en esto De Justamente De Que Afrontar La vorágine Con la que vivimos En el día a día Si encima de que Las horas son Finitas Encima de que Obviamente uno tiene que descansar Tiene que trabajar Y Y le queda poco tiempo Para Para La familia Para los afectos Y demás Si encima En ese poco tiempo Que tenemos Por ahí Estamos pensando En otras cuestiones Estamos pensando Cuando estamos Haciendo la cabeza Para decirlo de una manera Con lo que no podemos Controlar nosotros Para mí ahí Es donde Por ahí Un poco Le pifiamos Le pifiamos Y no aprovechamos Eso Por eso Decía antes Que es un desafío En el día a día Tratar de Ser lo más eficiente posible Claro que sí Sobre todo Cuando Cuando Bueno Está la responsabilidad De la crianza De un hijo De un hijo Tres En algunos casos Es muy difícil Y es muy valioso El trabajo Que realizan los padres Ahora Ahora En equipo El trabajo en equipo Ahora me toca Entenderlo Y bueno Valorar ¿Tenés ganas De tener otro hijo? No, no, no Por el momento Estamos bien Estamos bien Ya Que dirá Marina Si Marina Está mirando Dice lo mismo que yo Por el momento Bueno Está bien Que lo puedan disfrutar Y que todo Viste Y disfrutándolo Bueno Me imagino Que en algún momento De tu vida Debes tener Esos quiebres Donde Donde Bueno Donde Tal vez te agarra Un momento De tristeza Viste Uno es un ser humano Y tiene sus momentos En esos momentos ¿A qué te aferrás? ¿A tu guitarra? ¿O tenés otro cable a tierra? Sí Obviamente Como todo el mundo Me ha tocado Atravesar en el último tiempo Algunos momentos Muy difíciles De pérdida De algunos familiares Muy del núcleo Chico De la familia Y no tanto En el momento En el momento Soy más Ejecutivo De querer hacer cosas De colaborar Con la situación De cerrar Lo administrativo O de querer hacer Y una vez Hecho todo lo posible Soy más de ir Al instrumento O a lo artístico Para No tanto Desde la nostalgia O de la tristeza Sino más Del recordar O del tratar De componer algo Que me genere Alegría Del recordar Claro No tanto De ir En el momento De tristeza Absoluta En ese caso De algo muy Muy doloroso Nunca me lo puse A pensar Pero recordando Esos momentos No Soy más de Bueno Asimilarlo Como todo el mundo Como se puede En el momento Y cuando ya Estaba un poco Más tranquila Tranquila las aguas Sí Ir al instrumento Y Y recordar Como me gusta También un poco Toda la música Bueno Recordar Si Si a un familiar Un amigo Le gustaba Determinada canción Claro Claro Normalmente En mi repertorio Cuando toco Solista Tengo Como diferentes Canciones Que a mí Me traen En el pensamiento En el recuerdo A diferentes personas Que hoy ya no están Que puede haber sido Mi profesor de guitarra Que fue un tío abuelo Que fue Bordo Montechari Que estuvo muchísimos años En el Yarabí El cual lo recuerdo Constantemente En diferentes canciones O mi tío Jorge En lo que es más El tango Que hace Hace menos También que hablamos De la pandemia Bueno Nos dejó Y Pero no sé Tanto de decirlo En el momento Si no Es más una cuestión Para adentro Y que sale En la interpretación O no sé Como el público Lo toma Pero Si Si recordar De esa manera Un primo Nicolás También que hace Muy poquito Nos dejó Recordarlos En diferentes momentos A través del arte Pero siempre Pero siempre Tratando De llevarlo A algo Más positivo Más positivo Claro No sé si es positivo La palabra Pero para Bote Resulta Que resulta así Y bajarlo Por ese lado Y no tanto De ir al instrumento En ese momento Como si Hay otras personas Que a lo mejor Les baja En ese momento No sé Pienso En Adiós Nonino Piazzolla Acompañando A Dios Nonino Tras la muerte De su padre Si mal no recuerdo No es mi caso Mi caso es Atravesarlo Como todo el mundo Y bueno Tratar después De recordarlo De manera positiva De la manera Que a mí me sale Que es a través De la música Si, si, si Viste Cada uno Lo atraviesa Ese momento Como puede O como quiere Nos pasa mucho Eso a los folcloristas Cuando nos juntamos A comer algo O a guitarrear Y demás Siempre Tocamos Vamos a tocar Esta samba Que le gustaba Ahora ese etenal Vamos a tocar Este tema Que le gustaba A tal persona Vamos a tocar Este tema Y como que Nos van recordando Diferentes canciones A diferentes amigos De uno o de otro Que nos fueron dejando Y bueno Y recordarlos De esa manera A través de De la música En mi caso Pasa algo parecido Con las personas Que nombrábamos antes Marcos ¿Cómo sos Como hijo Como es la relación Con tus papás Es constante Es continua Es más allá De padre a hijo ¿Sos amigo De tus padres? Sí Muy cercana Muy del día a día Recién justo hablábamos Antes de salir al aire Que me tuve Bueno Que estamos de mudanza Y lo que más me duele Es irme de De una casa Acerca a la de mis padres Por todo esto Porque somos muy familiaros Toda la familia Bueno también pasa Con la familia de Marina Yo a mis padres Le debo absolutamente todo El acompañamiento Desde muy chiquito En lo artístico Yo prácticamente No tengo recuerdos Desde antes Desde antes De tener una guitarra He Atravesado Por muchísimos Instrumentos Que actualmente No sé si Ejecutar Es la mejor palabra Porque no soy Un gran Un multi instrumentista Pero Siempre el acompañamiento De mis padres Para todo Lo que quería aprender Yo cursé Muchos años Desde muy chiquito En el conservatorio De música De Belville Con el acompañamiento De mi madre Que me acompañaba A Belville Dos o tres veces Por semana En colectivo Y me esperaba Durante todo Toda la tarde Que yo cursara Para volvernos Hasta que ya Un poco más grande Lo puedo hacer solo Estoy hablando de la primaria Claro Cuando iba a la primaria O recordar Salir del colegio Con la guitarra A las doce Y el colectivo Me pasaba a buscar Por frente de la escuela Y vivo a Belville Y volvía Bueno Siempre el acompañamiento De mis padres De hecho He recorrido Gran parte de la Argentina Tocando Y siempre que podíamos Íbamos con mi viejo Hasta ahora Últimamente Para compartir ese viaje Toda la familia De mi padre Es una familia Que le gusta mucho La música Es una familia De folcloristas Mi tío baila Bueno Jorge Mi otro tío Que nombramos antes Fue un gran bailarín De tango Mi abuelo También Mi tío abuelo Que hablamos Eduardo del Yarabí También toda la vida En la música Mis tío abuelo Mis tías cantan Bueno Una familia Una familia De muchos artistas Sí Una familia Que vive el arte Claro De esa manera Afectiva Alegre Y de compartir Y bueno Con A yo Como te decía antes Si mi vida Hoy actualmente Está construida Alrededor del arte Y de la cultura Y de la música Sobre todo Es gracias a mis padres Que me acompañaron Siempre En eso Hoy a lo mejor Es más común Que un chico Quiera estudiar música O una chica O una carrera artística Pero bueno En ese momento La verdad que éramos pocos Y yo jamás No tengo un solo recuerdo De De mis padres Planteándome ¿Por qué no estudiaba otra cosa? Claro Sino de siempre Dale con lo que te gusta Dale con lo que tenés Y probá Y sí Probá y vamos viendo Y bueno La verdad que Yo eso lo agradezco Porque Viendo a algunos amigos O a otras personas Uno entiende Lo difícil que es Que a veces pase eso Y no te impongan Una carrera tradicional A veces acertado A veces acertado No estoy haciendo Un juicio de valor De los padres Cada uno Como decíamos Antes hace lo que puede Y lo que quiere Y lo que querés Que es mejor Para su vida En el caso mío Hubo un gran acompañamiento En lo artístico Desde muy chiquito Desde una edad temprana Yo comencé a tocar A los seis años A estudiar Con este tío abuelo Y bueno Y luego No paré nunca a estudiar Actualmente estoy estudiando Otro instrumento nuevo Me gusta estar Siempre Desarrollándome En lo que es la música Y bueno También una gimnasia Para estar en actividad Marco Amigos Me hablabas de amigos Desde la primaria Amigos En el mundo de la música En el arte Pero amigos Habló de esos amigos Donde vos sabés Que en las buenas Y en las malas Están Que los podés llamar Levantar el teléfono Y vas a tener Del otro lado La respuesta ¿Tenés de esos amigos? Sí, sí, sí A través de la música Varios Varios Si tendría que nombrar a uno Sin duda Es Gabriel Claramonte Gabriel Claramonte A quien considero Hermano Nos consideramos hermanos Con él nos conocimos Gracias a la música Por su primo Nacho Claramonte Bueno Nacho Claramonte Bandoñonista Él es de mi barra De amigos de la secundaria Desde antes de tocar El Bandoñón Y bueno Y yo tocaba algo Guitarra Empezamos a tocar Folclores juntos Luego Nacho Se fue a estudiar A Rosario Cuando nos fuimos Ya siguió estudiando Bandoñón Y es uno de los mejores Para mi gusto Además de querarlo mucho Es uno de los mejores Bandoñonistas De la Argentina Sin dudas Pero sin Ningún lugar a dudas Mirá Y bueno A través de Nacho Con una banda de rock Que teníamos de adolescente Dijo Che mi primo Algo toca Y bueno Vino el primo Que es Gabriel A quien conocemos Como Toli La mayoría Y bueno Es sin duda Hoy uno de mis Mayores Grandes Amistades Para nombrar A uno Pero tengo varios amigos Dentro del ambiente musical A lo mejor En un escalón Un poco menor Pero como un amigo Verdaderamente Que sé que puede estar Y sabe que yo voy a estar Es Gabriel Sin ninguna duda Que bueno Que lindo Le tocó ayudarme Con la mudanza También pobre Y también También No se salvó De darte un amor Bueno Por eso En esos momentos Uno necesita Viste Uno necesita Del amigo Además una excelente persona Es más allá de ser un amigo Sí la verdad que sí Un ser excepcional Con una familia Excepcional Muy respetuoso Sí Y un gran músico Y un gran músico Hoy en día bajista Pero guitarrista Tecladista Cantante Compositor Bueno Es un gran músico De hecho es mucho mejor músico que yo Yo solamente ejecuto guitarra Y me gusta improvisar Y soy bastante Cuadrado Por más que Pero vos lo haces hablar Marco A la guitarra Entre músicos Lo van a entender Yo soy más cuadrado Gabriel El Toli es un tipo Que tiene una creatividad Infinita Y es un artista Yo soy un músico Sesionista Un poco más encajonadito Más Te acompaño Me gusta Soy prolipo Como más seleccionado Soy más trabajador Soy más trabajador Sí, sí Pero Toli es verdaderamente Un de esos artistas Que A los cuales le fluye la música Hay varios en Marco Juárez Que no pasa Hay ciudades en las que no hay ninguno En Marco Juárez Hay muchos artistas de ese tipo Y por eso creo que Marco Juárez Tiene ese espíritu cultural Que Que bueno, Bocari Por tu trabajo también Lo Entendés de lo que te hablo Que no lo Tiene un alma cultural Que no la tiene en muchas Sí, es verdad Yo lo Yo soy una Admiradora De todos los Los músicos Y toda la cultura Que hay en la ciudad Porque siempre Este Desde el lugar Yo Yo siempre digo Y hablo por mí ¿No? Siempre dando lugar Ese granito de arena Para el apoyo Que siempre necesitan Porque la verdad que Lo que hacen Es impresionante Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Con más charlas con Marco Ya un poquito más metido A su Este Bueno A lo que realiza Como Secretario de Cultura De la Municipalidad De Marco Juárez Panadería y confitería Yiré Pan común Productos dietéticos Facturas Biscochos Masas finas Y de té Tortas de cumpleaños Postres Bebidas Variedad en sanduichería Empanadas Tartas Y pastas Productos de almacén Golosinas 9 de julio Esquina Maipú Marcos Juárez Pedidos Al 3472 45 54 96 En Córdoba Acceder a un recurso fundamental Como el agua potable Vale Tenemos un plan de acueductos troncales Con 12 grandes obras Que recorren Más de 700 kilómetros Para llevar este recurso A cordobeses De toda la provincia Hacemos Gobierno de la provincia De Córdoba Cada mañana en Corpac Abrimos nuestras puertas Con el objetivo De brindarte Productos de calidad A precio justo Ofreciendo la mejor atención Porque nacimos acá Al igual que vos Y que tus hijos Queremos compartir Nuestros sueños Para que día a día Sigamos creciendo juntos Corpac El mayorista De Marcos Juárez En Menta Encontrás Lo que estás buscando Acercate a nuestras sucursales Y enterate las novedades Que tenemos para vos En Menta Indumentaria San Martín 827 Encontrás Uniformes completos De los colegios Y mi Fasta Además Calzados para ambos sexos Vení a conocer Nuestro nuevo espacio De prendas de vestir Pensado para ellas Todos los talles Menta ropa urbana Bismarck 47 También encontrarás Los uniformes Para el jardín Club Argentino Ropa para niños Y accesorios Menta moda Beiro 655 Conseguís Uniformes escolares Todo el año Ropa de vestir Y ropa de bebés Y niños Aceptamos tarjetas De débito y crédito Obtené descuentos Por pago en efectivo Somos Menta Menta indumentaria Menta urbana Menta moda Tenemos todo en lencería Búscanos en Instagram Como Menta-informal Facebook Menta-menta Menta Vestimos en la moda Todo el año Transmite Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Menta-ata Menta-a Menta-ba Menta-va En Córdoba facilitar el acceso al gas natural, vale. Construimos miles de kilómetros de gasoductos y hoy numerosas familias, industrias, comercios y escuelas acceden a este recurso. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Calidad Cooperativa Seguridad Hotelera. Solicita tu cotización al 3472-545780-54934. Correo electrónico nova.jl.seguridad.gmail.com Nova Seguridad Privada 24-7 Bueno, ya estamos de regreso aquí con Marcos Montechiari. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco de su actividad diaria, ¿no? Pero también preguntarle, ¿te verías en otra área trabajando, que no sea el área de cultura en la municipalidad? Si mañana viniera y te dijera, Marco, te corremos del área de cultura y te pasamos a tal lugar. ¿A dónde? A ver, ¿a qué le echamos? No sé, a otro lugar, que se habla de dirección de servicio, ¿no? No, la verdad que mi experiencia está puesta en lo cultural, trato de formarme constantemente en mi área, es lo que me gusta, es lo que creo que puedo aportar y además me siento muy cómodo en la función acompañando a Sara en toda esta nueva etapa, a la Intendente. Y verdaderamente, digamos, si me tocara estar por algún motivo en particular, que haya que... Que bueno, el año pasado estuve y también un poco en prensa cuando se había generado el faltante de su director y obviamente para eso somos funcionarios, para tratar de ayudar y sumar al equipo y ayudarnos... Y cubrir algunas cosas, seguro. Creo que no podría aportar más de lo que aporto en lo cultural, como se me ocurre Horacio Pochettino, que me acompaña en la Secretaría, en lo deportivo, digamos. Bueno, Sara tiene armado un muy buen equipo y creo que al contrario, se está potenciando día a día para trabajar cada día de manera más dinámica. Si bien la mayoría venimos ya trabajando de la gestión de Pedro, obviamente Sara tiene su impronta y tiene su objetivo también y en eso estamos trabajando para cumplir con su objetivo y también para que cada uno de nosotros le demos nuestra impronta. Sara es una persona que nos deja trabajar con muchísima libertad y obviamente fijando los objetivos que tiene en su gestión. Bueno, contestándote la pregunta, si me tocaría por algún motivo que me lo solicitara Sara temporalmente o lo que fuera, obviamente todos estamos para sumar, pero me siento muy cómodo en la función. ¿Trabajan muy cómodos con Sara? Sí, sí, la verdad que sí. Atravesamos todas las campañas juntos, armamos los objetivos de campaña con todo el equipo en lo cultural, junto a Sara. Sara es una persona de la cultura, eso es una gran ventaja. Pedro también es una persona muy culta, muy cultural y nos ha dejado trabajar con muchísima libertad. Eso, nobleza obliga a decirlo, pero Sara tiene su impronta como artista, podría decir, porque es profe de piano también, o sea, tiene la sensibilidad musical. Es una persona a la cual yo conozco no desde la política, sino de la cultura, de encontrarnos yo músico, ella espectadora en un montón de eventos. Y bueno, eso lo ha sostenido a lo largo de toda su vida y en la actualidad sigue siendo de la misma manera. Antes charlamos fuera del aire que este fin de semana desde la Secretaría estábamos apoyando a cuatro eventos que se realizaban, porque estamos apoyando muchísimo al sector independiente y también a nuestras instituciones. Y bueno, yo por diferentes motivos familiares me tuve que tomar licencia el fin de semana y Sara asistió a tres de estos cuatro eventos. Creo que eso está muy bueno, para el artista es muy importante y es lindo ver al intendente. Lo que pasa es que, claro, es eso, es tan lindo ver a la intendente de la ciudad en cada uno de los eventos, tanto sean municipales o privados, que es muy lindo ver que está ahí sentada, disfrutando, aplaudiendo. Y bueno, hay veces que hasta se le da la palabra para que ella pueda decir algo referido al evento. A mí me parece súper importante. Yo creo que, no sé, no es por nada, yo la respeto, la verdad que la quiero mucho, pero no es por nada. Pero me parece que hay pocos intendentes que hacen esas cosas, Marco. Y Sara tiene una gran cercanía con el sector artístico. Yo voy a encuadrarme en mi sector. Tiene una gran cercanía, ha estado recibiendo constantemente, desde que asumió hasta el día de hoy, a diferentes artistas, instituciones. Ha visitado a muchísimas instituciones. Y bueno, teniendo en cuenta que tiene una agenda extremadamente cargada, es la intendente de la ciudad. Sin embargo, siempre se hace el tiempo para estar en contacto con los artistas. Y a la hora de diseñar nosotros alguna acción cultural, alguna política cultural específica, siempre es mucho más dinámico porque conoce el paño del que estamos hablando. Y bueno, se generan unos muy lindos intercambios. El Día del Niño lo hemos trabajado en conjunto y vimos el éxito que fue verdaderamente este nuevo evento, que ya sí es un evento que se prometió potenciar en campaña. Y bueno, ya la gente se encontró con uno de los festejos del Día del Niño más grande del interior de la provincia. Es una persona que tiene mucha sensibilidad artística y además nos deja trabajar con libertad. Eso para nosotros es muy importante porque, bueno, esa libertad nosotros la asumimos con compromiso. No es que solamente tener libertad para hacer lo que uno quiere, no, no. Es el doble de compromiso porque a la hora de equivocarnos la responsabilidad es enteramente nuestra. Así que bueno, venimos trabajando mucho en conjunto. Esta mañana Sara estuvo almorzando con todo el equipo de Cultura, todo el equipo entero, en su casa. Los invitó a almorzar, eso también para nosotros es un gran gesto. Porque bueno, permite que se conozcan los empleados con el intendente de igual a igual y puedan dialogar en un ambiente más distendido. Así que son todas acciones que creo que están buenas y que nos permiten, sobre todo un espacio creativo como es nuestra área, bueno, seguir potenciando. A ver, estoy diciendo todo lo lindo. También obviamente tenemos todas nuestras cuestiones como cualquier área, cosas para mejorar constantemente, para pulir. Somos muy autocríticos y bueno, esperamos que esta gestión de Sara, que recién está arrancando, porque van 8 meses nada más de gestión, ya vemos cuál es su impronta. Creo que ya todos empezamos a entender para dónde va la cosa. Y bueno, ahí tenemos que apoyar y trabajar todos los que estamos alrededor de Sara o por debajo en el organigrama. Pero bueno, a ella le gusta más esa figura de alrededor. Trabajemos en conjunto y tiramos todos para el mismo lado. Tengo entendido que cada proyecto que van o charlas o reuniones que hacen con la señora intendenta, lo evalúa y te dice que sí o te dice que no y te da todos los motivos el por qué no. ¿Es así? Sí, en el caso nuestro, como veníamos ya con todo un trabajo previo de potenciar diferentes eventos, obviamente continuamos ese trabajo. No hemos tenido tantos no. La mayoría de sí, pero ese sí también no es solamente un sí administrativo. Claro, porque tenés que asumir responsabilidades. Es bueno, trabajar los eventos. Nosotros ya tuvimos un verano en el Anfi muy exitoso que lo hicimos junto con Sara. Tuvimos unos carnavales también con récord de asistencia, con una gran movida. Tuvimos un festival de folclore que creo que fue uno de los eventos más lindos en los que nos tocó trabajar. También lo trabajamos en conjunto con Sara. Tuvimos el Mundial de Tango con toda una nueva estructura que también fue una edición muy exitosa. Luego lo que fue el Día del Niño, el lanzamiento de los 100 talleres, que era el número al que queríamos llegar, logramos gracias al acompañamiento de Sara. Y obviamente estuvo ahí con nosotros diagramando porque es una persona que ve toda la película, como digo yo. Por ahí cada uno nosotros llevamos diferentes fotogramas de esa película, pero la que la ve entera en el desarrollo de la ciudad es el intendente. Y bueno, ahí estuvo dirigiendo la peli para que, bueno, esperemos que a fin de año sea taquillera y no sea un bodrio. Pero bueno, por ahora creo que venimos bien. Por ahora vienen bien. ¿Qué pasa con aquellos artistas de la ciudad que, bueno, que son artistas de hace muchos años, que tal vez quieren hacer algún evento, viste cómo está toda la situación. Y bueno, hay eventos que requieren de mucho dinero. Y van y piden esa ayuda en la municipalidad para, bueno, ayudarme con el sonido, ayudarme con la iluminación, que yo creo que es lo más caro. Sí. Creo que es lo más caro. Es todo sobrevaluado ahora, ¿viste? Todo bastante, con números bastante elevados, que a veces se asustan. Por eso nosotros, a mí me tocó asumir la dirección de cultura hace cuatro años y nuestra estrategia fue hacer menos eventos propios, dejar solamente los eventos masivos que tiene la ciudad de Marcos Juárez y destinar un porcentaje, obviamente tenemos el pilar de los talleres también, que es un pilar muy importante, que es cultura comunitaria. De paso le envío un fuerte abrazo a su coordinadora, que es Caro González, que, bueno, está pasando un momento complicado familiar con su mamá y, bueno, y está también poniéndole todo igual a los talleres, recorriendo el día a día. Bueno, es una persona muy importante de nuestro equipo. Y destinar un presupuesto para el apoyo a los eventos independientes. ¿Por qué? Porque verdaderamente en una ciudad cultural como es Marcos Juárez, no es cultural gracias al trabajo que hacemos nosotros desde la Secretaría. No, nada más alejado a la realidad. Es cultural porque hace muchísimos años tiene grandes artistas, tiene grandes gestores culturales, que no son artistas, pero son grandes productores, tiene gente que trabaja en el medio desde periodistas especializados en lo artístico, como es tu caso, que en otras ciudades no existe, en Marcos Juárez hay, fotógrafos, gente que filma, locutores, bueno, hay todo un sector cultural muy grande que hace que Marcos Juárez sea un polo cultural del interior del país. Nosotros como Secretaría de Cultura, ¿cuál es nuestra función? A analizar todo eso y tener un recurso que es monetario a veces, que es logístico en otras veces, que puede ser un escenario, que puede ser un equipo de personas que ayude, que es tránsito, que es, bueno, un recurso en definitiva que es finito y tratar de distribuirlo para potenciar todo este movimiento que hay. Esa es la lógica que tenemos nosotros. Por eso, como te decía, este fin de semana apoyamos tres eventos grandes, con un gran presupuesto en los tres eventos, el fin de semana pasado de igual manera, y bueno, tratamos de potenciar o ayudar a potenciar lo independiente porque entendemos que ahí está la verdadera movida. Y creo que eso se ve, el artista lo agradece, sobre todo en este momento tan difícil. Y después, ¿cuál es la forma? Y bueno, es llegarse a la Secretaría de Cultura, plantear el proyecto siempre con tiempo, que bueno, puede ser hacer un evento o puede ser, tenés que hacer un viaje, tenés que grabar un material, tenés que hacer un videoclip, tenés que comprar materiales para pintar, si sos de artista plástico, bueno, en definitiva es muy amplio. Llegarse a la Secretaría de Cultura, hablar con nosotros, plantearnos el proyecto y nosotros ver cómo darle viabilidad o tenerlo en cuenta. Nos pasó hace muy poco algo muy lindo, por ejemplo, que Eduardo Massa, estamos hablando de uno de nuestros máximos referentes culturales, uno de nuestros embajadores culturales lo ha sido a través de tantos años con ese trío Guayacán y actualmente sigue siendo un gran artista de nuestra ciudad. Es un poeta, Eduardo. De tener la humildad de acercarse a la Secretaría de Cultura y decir, tengo este proyecto, que es que se realice un ciclo para todos los que tengan ganas de mostrar su arte en la Casa de la Cultura, se llama Arte en la Estación. Bueno, le dijimos, nos parece muy bien, pero lo tenés que arrancar vos. Ahí nomás se armó con Cuni y con su hija un espectáculo maravilloso. Maravilloso. Hace unos días en la Casa de la Cultura, con sala llena, y ya dio el puntapié inicial y ya tenemos tres proyectos en espera, más todas las muestras de artes plásticas que se realizan en cultura. Y bueno, tratamos de, como te decía, cuando nos llegan a un proyecto, ver cómo lo vamos a hacer. Si es verdaderamente inviable por lo económico, por diferentes motivos, pero normalmente se le busca la vuelta para que de alguna manera el municipio acompañe y pueda ser una realidad. Eso, cuando le sumamos las instituciones, cuando le sumamos los eventos que sí son propios del municipio, y cuando le sumamos todos los eventos en los que el municipio no tiene participación, o porque el artista no pide la ayuda porque no la necesita, que está muy bien también, o porque no sabe cómo y a lo mejor no se animó, por lo que fuera, realiza eventos. Cuando sumamos toda esa torta cultural, bueno, es lo que estamos viviendo en la actualidad, en tanto movimiento. Claro, la verdad que la iniciativa esta de Eduardo Massa fue muy, muy linda, comenzando ahí con su hija, un espectáculo maravilloso. Como bien decís vos, esto ya queda fijo cada mes en la Casa de la Cultura para diferentes artistas que se ofrecen, o directamente te encargas vos de llamar a algún artista. No, 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 va a salir ya algunos que se fueron enterando por las notas y demás, ya se fueron acercando con su proyecto y ya lo estamos programando. Qué bueno. Ya van a empezar a salir las fechas en los próximos días, y va a salir una convocatoria que se demoró y va a salir hoy, lunes, bueno, seguramente salga mañana, una convocatoria libre para tratar de que todos se enteren, y bueno, puedan llevar su propuesta también a esta sala tan particular, una sala para por ahí no tanta gente, pero que es muy cálida, muy amena, para quien no tiene a lo mejor el deseo de encarar un proyecto en una sociedad italiana o en un salón más grande por los costos y todo lo que conlleva, o porque la propuesta es más para un ambiente de ese estilo. Creemos que es un ciclo que va a funcionar muy bien, y bueno, y además tenemos todo lo que es las muestras de artes plásticas, que también ahora va a salir mañana una nueva muestra de un artista plástico que va a estar este próximo fin de semana en Cultura, y bueno, queremos que siempre haya movimiento. Las muestras de los artistas plásticos de la ciudad son muy, muy, muy vistas, es impresionante, bueno, vos has estado, Marco, y ves el movimiento de gente que hay en cada muestra, cuando las hacen el fin de semana, sábado y domingo, es impresionante, la verdad que son muy buen recepcionadas las muestras. La verdad que, bueno, es lo que hablamos antes, hay una gran calidad artística, impresionante. En todas las aristas que pensemos, en danza, en artes plásticas, en poesía, en música, en danzas, tenemos desde personas con mucha experiencia hasta personas jóvenes muy talentosas, y bueno, es lo que yo te decía antes, nosotros de Cultura tenemos claros, esto no sucede por nosotros, sino porque es una característica de nuestra ciudad, nosotros lo que tenemos que hacer es no competir con eso, sino apoyar en la medida que nuestro presupuesto nos lo permite, apoyar a esa movida, y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este último tiempo, si bien tenemos nuestros eventos propios, ahora se viene la primer fiesta del corazón productivo del país, y estamos trabajando full para eso, creo yo particularmente, y Sara también lo comparte, que hay que seguir apoyando al sector independiente, porque son los que verdaderamente mueven la rueda de la cultura en la ciudad, y no se nos cae ningún anillo por decirlo. Marco, anteriormente lo hablaste, bueno, locutores y demás, yo te pregunto, porque he tenido alguna charla con algunos colegas, ¿por qué no se van renovando los locutores de los eventos? Pues yo creo que todos, y ojo que no lo digo por mí, lo digo por todos, deberíamos tener la posibilidad de poder estar arriba de un festival de folclore, o lo que sea, evento chico, evento grande, hay muchísimos en Marco Juárez, tenemos más de 20 medios, yo sé que a algunos a lo mejor no les interesará, pero hay otros que sí. Sí, hay locutores que, bueno, es como todo rubro, digamos, un evento a lo mejor de tango, algún evento de folclore, no tiene su locutor característico, que no quiere decir que no pueda rotar, pero no hay tanto como vos crees que quieran hacer un evento, quizás lo que se podía plantear es alguna herramienta donde a quien le interese verdaderamente pueda anotarse. Bueno, nosotros de hecho en tardecitas del Anfi, me estoy acordando ahora, en verano en el Anfi, perdón, pusimos un locutor por domingo, y bueno, tratamos siempre de ir rotando, ahora tenemos otro en el Anfi, que va a ser el cierre de la semana de las promos, que también va a ser un evento que va a caer muy bien, porque bueno, tiene ahí un par de sorpresitas que van a salir ahora, con la artística y demás, también vamos a rotar el locutor, bueno, pero igualmente te lo tomo para pensar algo, en lo cual se va a buscar la vuelta para que quien le interese se pueda anotar, como en el ciclo de Eduardo, yo le digo el ciclo de Eduardo, en el ciclo de Arte en la estación, cada uno puede llevar su proyecto, bueno, también que quien le interese trabajar en un evento desde la locución, tenga la posibilidad de acercarse y decirlo, igualmente las puertas, si alguno no está escuchando en este momento, las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para que se acerquen a charlar con nosotros y obviamente los tengamos en cuenta para... Claro que sí, claro que sí, porque es un plus importante, ¿no? La locución de un evento X para que se vaya como rotando, sin desmerecer a los que están siempre, que bueno, hay muchos que ya hace muchos años que están, y eso está bien, es como vos bien decís, ya tienen el hilo conductor, claro, que ya tienen el hilo conductor de que saben cómo se desarrolla el espectáculo y demás, qué sé yo, por nombrarlo Víctor Hugo, Víctor Hugo ya viene con una trayectoria de muchos años, por ejemplo, para el Festival de Folclore, no sé, o sea, viste, o sea, vos ya tenés que tener, viste, un conocimiento de historia y todo eso donde Víctor Hugo lo hace y lo hace muy bien. Totalmente porque enriquece al... Claro, totalmente, claro que sí, por eso digo, hay locutores que, bueno, que están muy bien invitados y planteados, viste. Sí, son decisiones artísticas también, en los casos de los grandes, grandes eventos masivos, muchas veces son decisiones artísticas, che, este locutor funcionaría mejor para este tipo de evento. Claro, por eso, aparte ustedes mismos, ustedes mismos, conociendo a todos los medios, ya sabés que más o menos, viste, qué sé yo, dónde podés ver la posibilidad de decir, bueno, viste, el locutor andaría bien para que yo, un festival de cuarteto, qué sé yo, ponele, que a lo mejor tiene chispa, que tiene esto, viste. Sí, 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 por eso es una decisión artística. Sí, claro, entonces eso es una cosa que también la van viendo ellos. Pero es más de lo mismo que hablamos antes, fíjate que en cada rubro que tocamos relacionado a lo cultural, tenemos muchísima cantidad para elegir. Muchísimo, muchísimo, sí. Desde lo personal, de haber recorrido muchas ciudades tocando durante tantos años, te puedo garantizar que no pasa en otras localidades. Bueno, recuerdo, este año no, porque este año se concentró en el lago Enrique de la Rosa, lo que fue el Festival del Día de la Niñez, pero el año anterior me acuerdo que lo hicieron en diferentes puntos de la ciudad, que estuvo muy bueno, y ahí también se rotaron los locutores, y eso estuvo bueno porque lo charlé ahí con un par y, bueno, les había gustado la invitación. Por eso te digo, está bueno que... Se le van a buscar la vuelta para hacer algo abierto de esa manera. Claro, yo hago que te tiro, viste, ustedes sabrán. Yo, viste, a mí me gustan las peñas. A mí me gustan las peñas, viste, a mí me gusta. Me gusta todo, o sea, si me tengo que ponerlo, lo hago con mucho gusto y placer, pero yo disfruto mucho de las peñas. Marcos, bueno, ahora se está trabajando en todo lo que se viene, lo que va a ser el aniversario de Marcos Juárez, porque, bueno, hay que recordar que no se va a hacer en octubre, se va a hacer en noviembre. Exactamente. Y se está haciendo una movida importante también ahí, ¿no? Por las elecciones, tenemos que cambiar la fecha. No quisieron cambiar las elecciones por la fecha. No, no, olvidate eso, no, imposible. Tenemos que cambiar la fecha nosotros. Y, bueno, y buscándole también lo positivo, como siempre, a estas cuestiones, que nosotros en campaña habíamos... Bueno, un poco, si bien Marcos Juárez tiene, a diferencia de otras localidades, varias fiestas grandes en el año. Bueno, todas las que nombramos antes, tenemos... ¿Te gusta el tango? Bueno, somos sede mundial de tango y tuvimos figuras como Raúl Lavier. ¿Te gusta el folclore? Bueno, tenemos un festival provincial de folclore donde estuvo aire y este año vamos a regular la puesta. Estuvo el Indio Rojas. Tenemos carnavales, tenemos Día del Niño. Bueno, figuras como Piñón el año pasado, Solcito Fijo. Este año Topa. El aniversario también siempre trayendo figuras de calibre, pero el vecino de Marcos Juárez, en tantas reuniones que hacíamos y cuando podíamos tocar el tema cultural, salía esto de tener una fiesta que nos identifique con ese nombre propio, como tiene en otras localidades. Y, bueno, creíamos que estaba muy bien y que había que hacer autocrítica de si bien tenemos varios eventos en el año, decir, bueno, el vecino de Marcos Juárez quiere esa fiesta con nombre propio, con su color característico, donde pueda ser una fiesta que nos integra a todos los vecinos, a diferentes áreas de la ciudad, no solamente a los artísticos. Y, bueno, ahí fue cuando nos pusimos a trabajar en la campaña con SAR y con el equipo de cultura y armamos, bueno, nosotros presentamos 25 puntos claves para potenciar la cultura de la ciudad. Uno de esos puntos era transformar el aniversario de la ciudad en la primer fiesta, en este caso, del corazón productivo. Bueno, hace muy poquitos días tiramos la idea ya a la cancha en algunos medios, tuvo una recepción muy, muy buena y, bueno, estamos trabajando a full para el 12 de noviembre realizar en el lago de Enred y la Rosa la primer fiesta del corazón productivo del país que va a arrancar desde muy temprano con la maratón, Ciudad de Maratones. Claro, está el maratón. Para tener también la parte deportiva en el mismo predio. Termina la maratón, descansamos un poco y a partir de las 18 horas comenzamos con toda la grilla de, como siempre, nuestros artistas locales van a estar participando porque son la base de todos nuestros eventos y después vamos a tener artistas regionales que vamos a ir presentando de a poquito, tenemos tiempo para ir tirando y, bueno, el cierre, como ya se sabe, a cargo del Grupo La Barra en este año, que es un grupo que siempre nos gusta que nos visiten porque está muy identificado con la ciudad de Marcos Juárez y además porque tiene una característica especial que es que le gusta mucho a los jóvenes y también a los que somos un poquito más grandes, porque, bueno, tienen muchísima trayectoria en esto, entienden que este tipo de eventos son así, entonces arman un repertorio de clásicos y de temas nuevos. Y, bueno, la noticia ha caído muy bien, así que estamos a full trabajando para lo que va a ser la fiesta, que, bueno, que va a tener esta parte artística, pero también va a tener en el predio muchas otras sorpresas que a poquito vamos a ir comentando, y que va a ser la fiesta de la ciudad de Marcos Juárez. Qué lindo, qué lindo. Somos departamento, somos cabeza de departamento, tenemos que tener la fiesta. En algún momento iba a llegar, así como llegó el cartel de la entrada, que tanto le insistíamos ahí a... Bueno, y vamos a tratar de que sea una fiesta de carácter provincial y por un futuro a través de nuestro futuro diputado, que va a ser Pedro, podamos que él lleve, yo le voy a llevar la carpetita a él, para que él la lleve. Claro, que la presente ahí. Y la presente para que sea fiesta nacional, es a lo que apuntamos. Y, bueno, creo que si todos trabajamos tirando para el mismo lado, lo podemos lograr tranquilamente. Y sí, seguro. Bueno, un minutito que me resumas, que te quería preguntar, cómo es el tema este de este festival, de los pueblos que vienen desde Noé Tínger. Contanos un poco cómo es eso, que también se va a estar realizando. ¿Es otro evento más? Sí, nosotros fuimos, tenemos la dicha de haber sido uno de los miembros fundadores del ente del sudeste cordobés, junto con Noé Tínger y Roca, en su momento. Perdón, Isalmarcos. Y, bueno, comenzamos ahí poquito. Hoy ya participa prácticamente todo el departamento, y trabajamos verdaderamente muy bien, sin distinción de colores políticos, o sea, trabajando por la cultura del departamento, apoyándonos unos con otros. Muchos de los salientes secretarios de Cultura se quedan colaborando con el ente, y dando todo. Y, bueno, una de las propuestas que salió fue comenzar a hacer la fiesta de los pueblos. Que, bueno, es una fiesta, no es un gran evento para el público por ahí general, sino es más bien un encuentro de todos los gestores culturales, de todos los artistas que participaron de los diferentes programas a través de ese año. Donde también se entrega una distinción a uno de los artistas de todas estas ciudades que participan del ente, que es muy importante también. Y el año pasado se realizó la primera en Noé Tínger. Y, bueno, ahora vamos a realizar la segunda aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Porque ha sido elegida la ciudad de Marcos Juárez para eso. Exactamente, la idea es que las tres primeras sean los miembros fundadores y después se abra el departamento. Y, bueno, por el momento está así. Es más, como te decía, un encuentro de gestores culturales. Y, obviamente, el público general puede asistir, va a tener algo de artística. Pero, bueno, van a venir funcionarios de la Agencia de Acordacultura, seguramente. Ah, qué bueno. ¿Y ya tienen fecha para eso, Marcos? Seguramente sea el 3 de diciembre. Ajá. Es una de las fechas tentativas, pero por el momento todo viene dado para hacerse en esa fecha en la ciudad de Marcos Juárez. Probablemente en la banda municipal. En el salón de la banda municipal. Y, bueno, ¿y por qué no? A futuro, ojalá que esta fiesta crezca y también se convierta en una fiesta que vaya rotando por todo el departamento. Pero, bueno, verdaderamente el ente creo que es un gran acierto. Siempre trabajar en equipo y hemos logrado construir algo muy lindo que es que en esa diversidad que hay nos encontremos. Que no es fácil. Sobre todo hemos atravesado elecciones municipales el año pasado, hemos atravesado elecciones de gobernador. Y ahora estamos atravesando las presidenciales y nunca se cortó la comunicación entre todos los grupos de cultura del departamento pensando que lo importante es la gente. Después cada uno nos alejamos a lo mejor esa semanita para trabajar en lo político y acompañar a nuestras, bueno, a ocuparnos de nuestras cuestiones políticas, como es obvio, y después volver al ente a trabajar por la cultura. Es tan bárbaro no mezclar los colores políticos como se trata de todo este tema, ¿no? De este tema y de muchos más. Sí, de todos. Pero en lo que nos respecta a nosotros nos une la cultura y trabajar para la gente. No tiene que haber conflictos políticos, ninguna bandera allí. Bueno, Marcos, nos vamos. Nos vamos, la verdad que ha sido un placer, un placer poder charlar contigo. Siempre queda cosa de seguir charlando, pero ya tendremos otro momento para seguir charlando. Yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, y a seguir trabajando, ¿eh? Sabemos que sos un agarrido ahí en tu profesión, en tu trabajo, y sabemos que trabajas muy responsablemente del lugar que te toca representar en este momento. Bueno, Karim, muchas gracias por la invitación. La verdad que me sentí muy cómodo. Perdón si por ahí hablo mucho. Los dos hablamos mucho. Ya que me tirás flores, creo que ya la gente sabe que verdaderamente vos sos una persona guerrida de la profesión, que estás, no sé cómo hacés, pero estás en todos lados. No sé si tenés un clon. No, no. O cómo hacés, pero estás en todos lados acompañando. Y no solamente haciendo tu trabajo, sino cuando una institución necesita, cuando a un músico o a un artista le pasa algo y hay que hacer una cuestión solidaria, ahí verdaderamente se ve el don de gente, más allá del don artístico o el don profesional. Y vos siempre ahí te has destacado, no solamente has participado, sino que te has destacado hasta organizando movidas desde cero. Pero eso como vecino, como artista, te lo agradezco públicamente, ahora que tengo la posibilidad de hacerlo, te lo he dicho un millón de veces, pero públicamente, creo que como Secretario de Cultura sos una parte muy importante de este sector cultural que decíamos antes. Y bueno, gracias por darnos un espacio para poder contar algunas cositas que por ahí la gente no conoce. Y también por retarnos cuando nos tenés que retar con esa misma confianza que nos tenemos o nos tenés que hacer llegar una crítica de un vecino, un amigo, por privado o como sea, siempre lo hacés. Eso es muy importante para nosotros. El que se enoje por eso está equivocado. Eso es muy importante. Lo que pasa es que nosotros como comunicadores nos debemos también a las críticas buenas y malas del vecino. Totalmente. Así que tenemos que hacerle llegar al área que tenga que llegar lo que el vecino nos quiere manifestar. Es así. Gente, gracias. Fran, poneme la plaquita de repeticiones. Gracias, Marcos. Gracias, gente. Bueno, ahí estamos. Mañana nos volvés a ver. Ay, tengo mucha gente que nos ve los martes a las 9 de la mañana. Así que muchas gracias. Porque me han escrito la semana pasada. Así que gracias. Los jueves 23 horas, sábado 19 horas, seguimos nuestras redes sociales en Arroba Conectate TV. Ya a la tarde vas a tener colgado este programa en el canal de YouTube de Conectate TV. Suscríbete y también obviamente en el canal de YouTube de aquí de Televisora Regional Unimar. También nos podés seguir en la fanpage y obviamente en el Instagram de Arroba Conectate TV. Gente, gracias. Que tengan una hermosa semana. Cuídense del viento. Un día tremendo el viento hoy, este día lunes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau. Que tengan buena semana. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Gracias. 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 Gracias.